hola chicos qué tal cómo están cómo están todos bienvenidos nuevamente a mi canal mi nombre es marco ríos pita profesor universitario de cursos de negocios y el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema súper interesante vamos a explicar en qué consisten los objetivos smart que es un tema muy frecuente para alumnos que llevan cursos de administración o de negocios antes de comenzar los invito a suscribirse a este canal de contenido académico que van a encontrar muchísimo material de temas de administración de empresas de marketing de negocios internacionales y también temas de actualidad entonces si no hay más comencemos con esta explicación con este tutorial rápido y concreto primero que nada y antes de abordar la explicación de los objetivos smart es importante preguntarnos por qué es necesario establecer objetivos no hay que tomar en cuenta chicos que tanto las empresas las organizaciones de cualquier índole así como las personas para progresar en la vida para avanzar de manera sostenible se tienen que plantear objetivos sabemos nosotros que los objetivos no pueden ser mediocres tienen que ser objetivos retadores que nos permitan crecer como organizaciones o como personas también como individuos entonces bajo esa perspectiva para que uno progrese en la vida tiene que establecer objetivos el tema está en cómo se establecen y qué cosas deberíamos tomar en consideración es a partir ese momento en que voy a poder explicar de manera clara una vez que ya han comprendido la relevancia de los de establecer objetivos en qué consisten los objetivos smart y chicos los objetivos estratégicos si se basan en la visión y la misión que tiene una organización que tiene una compañía súper importante pero lo primero que debemos tener claro asimismo se logran en base de la implementación de estrategias es decir una organización que tiene una visión y una misión va a establecerse objetivos cada cierto tiempo no cada año imagínense para que los pero para que los objetivos se logren se tienen que implementar estrategias que estrategias depende de la naturaleza de la empresa se depende en qué industria participe o compita en el mercado hay miles de estrategias pero ni una empresa no tiene ni el su fin y el tiempo suficiente ni el dinero suficiente para implementar todas las estrategias existentes y algunas de hecho ni siquiera podrían aplicar a esa organización y por lo tanto no ayudarían en lo más mínimo a lograr los objetivos estratégicos que tiene la compañía que establecido la compañía asimismo aparte de conocer en estos momentos chicos que los objetivos estratégicos se basan en la visión y la misión hay quienes hay y también saber que se van a lograr la medida que simplemente en estrategias deben comunicarse transversalmente a toda la organización de la manera más clara posible a qué nos referimos con comunicar transversalmente que no solamente deben ser de conocimiento de la alta dirección los objetivos que tiene la organización sino que tienen que ser compartidos en todos los niveles jerárquicos de la empresa en todas las áreas funcionales de la empresa y a todos los trabajadores de la empresa para que todos estén con el mismo mindset con la misma estén todos alineados y cuando hablamos de forma clara significa que comunicar en realidad ya de por sí es un reto para las personas y por supuesto para las organizaciones así que se debe explicar de una manera súper transparente cuáles son los objetivos que están planteados para que esa manera sean de conocimiento sin ruido sin que de conocimiento sin que hay algún tipo de mala interpretación del mismo modo para que los objetivos estratégicos estén bien planteados deben también buscar o generar el involucramiento de parte de los líderes de la compañía normalmente los líderes de la compañía vienen a ser las personas con mayor rango digamos que formal o legal vale ser los directivos los gerentes etcétera no significa que no vayan libres en niveles inferiores de la organización de hecho hemos hablado de eso en este canal pero es importante que estos gerentes estas personas que tienen autoridad formal estén involucrados para con el logro de los objetivos porque si ellos no están involucrados y no están comprometidos probablemente sus subordinados tampoco lo van a estar no eso funciona pues hasta cuando se establecen objetivos como familia no entonces es importante que tengamos en cuenta esos puntos asimismo ejemplos que podríamos encontrar de objetivos estratégicos que las compañías por lo general utilizan podría ser pues crecer en activos tener más activos crecer en ventas vender más podría ser ser más rentables también podríamos encontrar aumentar la cuota de mercado o la participación de mercado hashtag market share del mismo modo también ingresar a nuevos mercados hoy en día las empresas a fin de sobrevivir y mantenerse vigentes expanden sus operaciones a mercados foráneos justamente con esa intención de incrementar las ventas entonces un objetivo estratégico podría ser en un en un periodo particular por ejemplo en el año en este año en curso ingresar algún nuevo mercado regional o un mercado que se encuentre en otras latitudes del mundo otro ejemplo objetivo estratégico estratégico podría ser el de adquirir alguna empresa proveedora alguna empresa distribuida o establecer alguna alianza estratégica acuerdo comercial temporal con rivales o no rivales entonces acá de una manera muy simple estoy mencionando algunos objetivos estratégicos que a veces nosotros leemos que a veces alguno de nosotros se informa no son los únicos hay muchos más pero un poquito para darles la idea asimismo también tener una mayor eficiencia operativa que se logra nuevamente a través de la revisión de procesos procedimientos de la organización etcétera al final son solamente ejemplos de objetivos estratégicos así como por ejemplo lograr mayor liquidez si una organización a pesar de que tiene un nivel de endeudamiento que le ha permitido crecer en el tiempo debe también no dejar de considerar no dejar de tomar en cuenta la liquidez para poder realizar y cumplir con todas sus obligaciones y sus objetivos muy bien una vez que ya hemos dado este preámbulo acerca de qué es un objetivo y por qué se establecen objetivos y hemos visto ejemplos de objetivos estratégicos ya sería el momento de explicar en qué consiste esta modalidad que se utiliza por muchas compañías son los objetivos smart y por qué se utiliza o por qué se llama smart en realidad son las siglas en inglés sí pero que acá las vamos a explicar en español los objetivos de smart vienen a ser objetivos específicos objetivos que sean medibles objetivos que sean alcanzables objetivos que sean relevantes y objetivos que sean o sean establecidos a tiempo si esos son los objetivos smart están divididos en cinco como que cinco condicionantes si es decir que cuando una empresa establece un objetivo de acuerdo a la modalidad de smart deberían ser objetivos que sean específicos medibles alcanzables relevantes y establecidos a tiempo ahora en qué consiste que un objetivo sea específico en qué consiste que un objetivo sea medible o alcanzable o relevante o a tiempo o sea qué significa eso quiero comprenderlo bien profe enséñenme muy bien entonces acá he creado esta presentación bueno para ustedes y cuando hablamos de específicos no cuando se establece un objetivo específico tendríamos que respondernos esa pregunta que se quiere lograr tiene que ser algo muy concreto no algo que sea gaseoso o difuso sino que sea muy concreto porque si es algo concreto va a poder ser medible es decir se van a poder implementar métricas acá tenemos una pregunta que podría resolver esta este condicionante de medición qué indicadores se van a utilizar se va a incrementar en un porcentaje determinado las ventas la participación de mercado se van a adquirir se adquirir nueva tecnología nueva maquinaria aparte de los condicionantes de específico y medible también tenemos alguien que sea alcanzable es decir cuando se establece un objetivo tiene que ser de hecho algo que uno puede lograr con su máximo esfuerzo ok acá responderíamos esta pregunta es razonable considerando la situación externa e interna de la empresa el objetivo que se ha establecido es muy importante nuevamente al momento de establecer objetivos que estos sean alcanzables en la medida que la organización tenga los recursos para llegar a cumplir ese objetivo caso contrario podría podría ocasionar un efecto digamos que opuesto a lo que se plan a lo que se espera es decir tener al personal desmotivado y digamos que no comprometido con el desarrollo y el progreso de la organización aparte chicos de estos condicionantes específicos medibles y alcanzables tenemos el que sea relevante si es importante para la empresa o para los clientes el objetivo que nos hemos planteado si los objetivos tienen que ser relevantes tienen que ver con el progreso de la organización y como ustedes saben y esto lo hemos visto también en otros tutoriales el objetivo fundamental de una organización es maximizar sus ganancias y vale decir las ganancias de los accionistas para lograr maximizar las ganancias de los accionistas las empresas de hecho lo que tienen que hacer es que los clientes los amen que los clientes estén felices con los bienes o servicios que la empresa les brinda entonces los objetivos que se planteen deben ir en función del crecimiento de la empresa y la satisfacción de los clientes y así mismo cuando mencionábamos el condicionante a tiempo significa cuando se debe lograr la meta si uno establece objetivos pero no tiene deadlines o fechas de culminación las personas no se esfuerzan y esto ocurre hasta desde épocas escolares si tú no sabes cuándo es la fecha de tu examen lo más probable es que no te esfuerces hoy porque probablemente no hay examen eso es lo que la persona normalmente piensa entonces cuando te dicen lo que tienes que hacer pero no te dicen para cuándo lo tienes que hacer lo más probable que el nivel de productividad sea muy bajo el nivel de eficiencia y eficacia sean muy bajos también por lo tanto siempre un buen objetivo que se respeta debería tener un deadline debería tener una fecha ejemplos chicos y objetivos de smart aumentar las ventas en un 30% en los próximos 12 meses a través de productos nuevos a los clientes actuales ese es un objetivo típico que podríamos encontrar ese es un objetivo típico que podríamos encontrar digamos que en la información de alguna compañía local o internacional aumentar las ventas pero en un por tiene que ser medible en un por en un 30% con una fecha límite en los próximos 12 meses y cómo se va a hacer a través de productos nuevos a los clientes actuales ese es un objetivo como que muy completo está súper cool está súper bueno otro podría ser el siguiente imagínate que tu empresa es un marketplace es un ecommerce site si es una página web aumentar las visitas de nuestra página web en un 35% en los próximos tres meses al triplicar el contenido digital e implementar un servicio nuevo entonces acá también tenemos un objetivo como que muy muy completo que es lo que se desea hacer aumentar la frecuencia de visitas de nuestra página en un porcentaje significativo relevante 35% medible en tiempo en los próximos tres meses y como triplicando el contenido digital e implementando un servicio nuevo que atraiga a los clientes no entonces acá tenemos dos objetivos bajo la modalidad de smart y de esa manera chicos ustedes seguramente van a poder establecer sus propios objetivos smart o comprender por qué una empresa implementa objetivos con tantos números que sean medibles que tengan un deadline hay una lógica pero lo importante es que no sean gaseosos que sean cosas que se pueden hacer que sean que sean nuevamente medibles a través de múltiples formas etcétera entonces espero chicos que esa información de la definición de objetivos porque son importantes para la vida de las personas y para las organizaciones así como la descripción de diferentes objetivos estratégicos y la explicación de en qué consisten los objetivos de smart les haya ayudado para sus actividades académicas siempre es un placer conversar con ustedes y compartir un poquito lo que lo que he aprendido así que si no hay más los dejo y nos veremos en una nueva oportunidad muchísimas muchísimas gracias